Hola gente, estamos en un nuevo video es una reacción a un tema de Mowley Hawk es un youtuber que sigo mucho por la entrevista que hace los Batmowleys Batmowleys aunque sea uruguayo y no argentino pero me da igual se llama La Amistad y de verdad como sigo tanto a este youtuber me parece algo interesante hacerle una reacción y no se, vamos a ver que tal el Mowley y estoy emocionado porque es uno de mis youtubers favoritos tipo wow yo le digo Mowley por eso no le digo Mowley Hawk o Mowley Hawk vamos en 3, 2, 1 ya la estaba aburriendo bastante pero bueno este es Hip Hop como empieza guacho que pasa Amigos solo hay dos o tres que siempre van a estar a veces no te puedes fiar ni de un familiar y es verdad no nos queremos y solo te veo en navidad sé que nunca me va a fallar mi amiga Soledad cuantos amigos tuyos han ido a otro país o a la ciudad de al lado a vivir y no vas a ir quien se queda por ti en el hospital a dormir y quien solo te llama dos fiendes para salir para ir de fiesta aquí todos somos buenos amigos quiero mi vida quien estará en momentos decisivos cuantos han echado a novia y se han alejado y han vuelto a los dos años cuando lo han dejado un amigo es una madre un padre un hermano es quien estará contigo tanto en lo bueno y en lo malo esperabas todo de alguien y te ha traicionado los amigos de verdad caben en una mano la amistad tiende de barreras debes guiar a un amigo cuando esté perdido pero veces la amistad es la puta del dinero si le pones peor conmigo más todo lo mío es tuyo no importa ahora el lugar y cuando si te pasa algo acudo en la adolescencia muchos acabaron mal la palabra amistad eclipsó la personalidad cuando fumaron porros porque el amigo lo hacía cuando se drogaron porque sus amigos lo ofrecían te miras al espejo y te arrepientes cada día el tonto de la clase ahora es abogado policía ruego los interesados que son los peores los que solo te quieren para pedir favores cojones no me trates de hermano o amigo yo no sé tu nombre ni tú mis apellidos cuando hay una chica o dinero de por medio te das cuenta quienes son los de verdad en serio la amistad no es una tienda en la que van y vienen quien vive de ilusiones de decepciones muere la amistad no entiende de barreras es guiar a un amigo cuando esté perdido pero a veces la amistad no es la puta del dinero si le pones pez conmigo malo malo que capo loco no es la puta del dinero si le pones pez conmigo malo que capo loco pa molly sos un capo loco vos molly no me lo esperaba para nada no pensé que iba terminando siendo un temazo increíble no pensaba wow molly me llegaste tipo me llegaste al corazón posta hablo como si ustedes fueran molly ya saben pero es para dar más mi opinión porque es como que wow me sorprendió tanto nunca nunca en ninguna vida o reacción he pensado tanto como molly me ha hecho pensar ahora tipo mientras lo iba escuchando me iba acordando de muchas cosas era como wow molly acertabas en tanto en lo que yo decía fue increíble gente no no sé tipo fue es como que escuchar un tema así jamás me esperaría un tema así no sé tipo no wow wow es algo muy impresionante en serio bueno gente espero que les haya gustado no se olviden de darle like suscribirte y recuerda pasarte por mi tema a la descripción pasate a escuchar algo mío y recuerda también que si estás aquí es porque el rap nos unió yeah